...reunión a distancia que ahora nos permite tener estos encuentros. Y yo agradecerles mucho que propicien este diálogo porque sabemos además que en el Congreso de Tlaxcala pues están haciendo todo lo contucente para que finalmente se pueda también concretar la armonización legislativa en el Estado para las reformas en materia de violencia política contra las mujeres. Y este tema nos parece muy importante y les voy a poner el contexto de por qué tenemos que legislar en materia de violencia política contra las mujeres. Resulta que seguramente ustedes han podido ver y revisar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se promulgó por ahí del 2007 y que fue un parteaguas en su momento al definir tipos y modalidades de la violencia. Y esto significa que se definieron de manera muy importante varios tipos de violencia contra las mujeres la violencia física, económica, emocional, sexual y por supuesto la violencia feminicida pero también además se definieron modalidades. Y las modalidades son esos espacios o ámbitos donde los tipos de violencia se desarrollan. Es decir, hay una de las modalidades que es el espacio familiar que hoy además es un tema tan recurrente en medio de esta emergencia sanitaria para reconocer que dentro del ámbito familiar hay diferentes tipos de violencia como la violencia física, que sin duda es la que todo el mundo identifica más como el tema de los golpes en los que muchas mujeres sufren pero también hay una violencia emocional que tiene secuelas importantes en las mujeres la violencia económica o patrimonial que también muchas mujeres no pueden romper esos lazos de dependencia justamente por el tema económico y esa violencia económica que se ejerce y por supuesto la violencia sexual incluso la propia discusión sobre si existía o no violencia sexual al interior de las familias por ahí del 97 fue una enorme discusión porque efectivamente hoy incluso los datos de violencia sexual hacia el interior de las familias son realmente alarmantes. ¿Por qué pongo este preámbulo? Porque a pesar de esta definición no habíamos hablado del otro ámbito o modalidad que era el político y esto no es porque no existiera la violencia contra las mujeres en el ámbito político sino fundamentalmente porque ha sido más evidente o más creciente a la medida en que más mujeres formamos parte del espacio público y eso es lo que nos lleva a que por lo menos desde el 2014 se presentaran iniciativas para definir primero lo que significa la violencia política contra las mujeres y después pensar en mecanismos legales que nos lleven a prevenirla a atenderla y a sancionar esta violencia nos tardamos muchos años para que finalmente hoy podamos tener un paquete de reformas a ocho leyes a nivel nacional que nos parece muy importante se puedan armonizar en lo local que justamente vayan en ese sentido de definir ampliamente la violencia política como ese espacio, modalidad donde se ejercen diferentes tipos de violencia y que los diferentes tipos de violencia sean sancionados de acuerdo al tipo de violencia y la grevedad que estos significan ¿Por qué? Porque dentro de la actividad política que no solamente tiene que ver con las campañas porque también muchas veces se cierra el tema político-electoral en tiempo de campañas sino en general en el ejercicio de nuestros derechos políticos como mujeres hay diferentes tipos de violencia hay sin duda una violencia física hemos tenido varios casos de mujeres que han sido violentadas físicamente al estar en una actividad de gobierno o de campaña también hay violencia económica y si uno nada más pregúntale a las mujeres de los partidos cómo tienen que batallar con los recursos para campaña o incluso el 3% etiquetado que siempre se les está regateando a las mujeres sin duda y aunque muchos es un tema que no quisieran hablar hay por supuesto violencia sexual al interior de las actividades políticas muchas veces se utiliza como una moneda de cambio para obtener posibilidad de acceder a cargos o candidaturas y por supuesto también existe violencia feminicida tenemos desafortunadamente casos de mujeres que han sido asesinadas ya sea en el ejercicio de su cargo o durante campañas que hay que atender por eso es que es tan importante que todas estas leyes que a nivel nacional se aprobaron y que ya hemos tenido oportunidad de hacer una reunión de trabajo con las mujeres que pueden tomar decisiones en el Estado de Tlaxcala estén en la disposición de avanzar en la armonización de estos mecanismos legales a la disposición de avanzar en la armonización por varias cosas entre otras cosas precisamente porque gracias a este gran movimiento que durante muchos años diferentes redes de mujeres a nivel nacional y local han impulsado para el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres ha hecho posible que en Tlaxcala hoy haya un número tan importante de mujeres legisladoras y por eso es que queremos apelar justamente a las mujeres legisladoras para que asumamos ese compromiso de avanzar en algo que es bien importante como poder poner un límite a la violencia ¿por qué? porque la violencia hoy significa la principal amenaza para ejercer los derechos de las mujeres y en este caso los derechos políticos es decir, la violencia y así si se tratara de definirla muy rápidamente la violencia política contra las mujeres busca limitar el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos y por eso es tan importante tener menos mecanismos legales para sancionarla entonces ese es un tema y como ya se me está acabando el tiempo lo último que quiero comentar es que en 2019 se registraron 106 casos de violencia política en Tlaxcala y de los cuales 5 corresponden al estado de Tlaxcala sin embargo a la fecha no hay ninguna resolución por parte de autoridades en referencia en estos datos y por el contrario hubo casos que dieron seguimiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil a 150 casos de violencia política es decir, hay un fenómeno importante de violencia política en todos lados, en la medida en que vemos más mujeres en el espacio público esta se presenta y encuentra diferentes tipos para ejercerse esta violencia y por eso es tan importante que podamos avanzar en estas reformas en el estado y que las mujeres que están en este estado puedan contar con las garantías de ejercer plenamente sus derechos políticos muchas gracias nuevamente consejera presidenta y a todas las que están en este espacio por permitirme la oportunidad de dirigirme a ustedes muchas gracias gracias Gracias.